Pero que hijos de puta, se rieron de mi por decirles que en la casa abandonada del pueblo hay un monstruo. No tengo donde pasar la noche, desde que la pendeja de Pinky me echó de la casa de Sunset por comerme toda la comida. Me cago en este día de mierda, que más puede salir mal ahora. Yo en mi bocota. Bueno que más da, tendré que buscar algún lugar donde pasar la noche, y conseguir algo de comida. Hablando de eso, tengo muchísima hambre, aprovecharé en robarle comida a algún pendejo distraído, o ver si hay algún perrito caliente tirado en el suelo. Bien muchachos, tenemos un trabajo especial el día de hoy, y espero que estén todos con la energía necesaria. Justo ahora es nuestro día libre, en serio. Lo siento Moxie, pero el infierno nunca descansa. Que mierda, pero si hoy es domingo, que rayos te pasa, Mil y yo teníamos una cita. Bueno no importa, de que se trata este trabajo. Pues al parecer una chica utilizó mal la uvija, y ha estado jugando con fuerzas oscuras. Por lo tanto, tenemos que encargarnos de ella, o si nos seguirá haciendo de las suyas. Yo no entiendo por qué existen las uvijas, sabiendo que son peligrosas y pueden caer en malas manos. Por la misma razón de que no entiendo por qué se follan a tu mujer, y tú ni te das cuenta. ¿Y mi pez se cree gracioso? ¿Y tu luna, qué opinas? Me vale verga. Ay, qué rápido crecen los niños, me dan ganas de llorar. Bueno ya no perdamos más el tiempo, y vámonos de una vez. Pero primero, vayamos por unos bocadillos, y no se preocupen, Moxie paga todo. Hijo de puta. No se preocupen, no se preocupen. ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes? ¿Qué rayos están haciendo aquí? Pues estamos viendo la televisión, están poniendo el trailer de una nueva película. Además el día está muy aburrido y no hay nada que hacer. ¿Y de casualidad no se les olvida algo importante que hacer ahora? Pues la verdad no, supuestamente era de comprar las cosas de la semana, pero me da mucha pereza. A mí también me da una tremenda paja, mejor porque no le dices a los demás que vayan a hacerlo. Pero... queremos ver la televisión tranquilos sin que nos molesten por favor. Oh disculpen ustedes mi atrevimiento, lamento molestar a la dama y a los caballeros. Antes de retirarme, ¿alguna cosa más desean ustedes? Bueno y a qué insistes, puedes traernos unas bebidas bien frías. A mí tráeme unos nachos con queso. A mí tráeme unas palomitas de maíz bañadas con mantequilla. Y a mí tráeme un helado de vainilla y frambuesa con chispas de chocolate. Hijos de puta, levanten el culo de ahí y pónganse a hacer algo. O si no les levantaré la cabeza martillazos pedazos de mierda. Ups, perdón, fue un gallo que se me salió. Pero ya en serio, muévanse de una vez o a no mi promi se enojará con nosotros. Yo iré a comprar las cosas para la semana y ustedes mientras tanto limpiarán la casa. Y espero que cuando vuelva esté todo limpio, o si lo ya verán. Oye Elmo, ¿ya está lista la comida? Es que tengo mucha hambre. Baboso de mierda, si crees que es tan fácil, hazlo tú mismo imbécil, no me sigas rompiendo las bolas. Dejen de estar peleando par de pendejos, que no estoy de humor. ¿Qué pasó Sauer? ¿Por qué estás de mal humor? Tienes una cara tan larga que ya casi llega hasta el piso. No comiences concha a tu madre, o si no te mato. Bueno a mi lado, voy a salir a hacer las compras, y quiero que la casa esté limpia y la comida esté terminada para cuando vuelva. No quiero más pendejadas ni desorden, o si no el jefe nos echará del canal, ¿entendieron? No te preocupes Sauer, nosotros nos encargamos de todo. Tú tranquila, te prometemos que la casa estará limpia y brillante como un espejo y la comida terminada, puedes ir sin problemas. Mierda, ojalá estuviera aquí Shugankook con el agua bendita, Sauer me está asustando cada vez más con sus ataques de posesión demoníaca, joder. Muchas gracias por acompañarme Scott, no habría podido con las cosas yo sola. Ja ja ja, no hay problema, cuando quieras. Al menos tú fuiste de mucha ayuda, no como esos perezosos en la casa que no hacían nada, ojalá que el jefe los vote del canal por inútiles, ja ja ja. Comida, comida, por favor necesito comida. ¿Escuchaste eso Scott? Sí, hay alguien que está pidiendo ayuda. Espera, mira ahí, es solo un vagabundo. Espera, ese no es cualquier vagabundo, es el tipo gordo amigo de Sunset, el delfín. Por favor que alguien me ayude, llevo cuatro horas digo días sin comer, me estoy muriendo. Comida, comida, por favor necesito comida. Joder, ¿pero qué le pasó? Está todo sucio y apestoso, huele a caca y orines de perro. Oye, ¿estás bien? Genial, unos tontos cayeron en mi trampa, me aprovecharé de ellos. No, estoy abandonado a mi suerte, mis amigos dicen que soy un estorbo, Sunset y sus amigas me sacaron a patadas de la casa de Pinky mientras estaba lloviendo, y no tengo a dónde ir, no tengo que comer. Oh vaya, pobrecillo, veo que sufriste bastante en las calles. Scott, creo que deberíamos ayudarlo. ¿Estás segura, Sauer? Además este tipo es el que se estaba quejando y haciendo mucho ruido en el cine, a tan punto de no dejarnos ver tranquilos la leyenda. Ahí está chicos, esa es la chica de la que les decía, tenemos que atraparla y asesinarla. ¿Estás seguro, Blitzo? A mí me parece una chica común y corriente, se ve que no hace nada malo, incluso está ayudando a ser vagabundo. No te confundas Millie, esa chica tiene dentro a un demonio, de los que hacen las cosas más horribles, tanto así que la cinta de los tres chicos y un martillo es un video infantil en comparación de lo que pueda ser. Joder, no sabía que veías videos es nof. Es mi material de paja pero eso ya no importa. Mira, lo que vas a hacer ahora es entrar en el maletero del auto, y te llevas el libro para teletransportarnos a tu ubicación. Carajo, ¿y por qué yo? Porque eres el más enano del grupo, enviaría a Millie pero lo hago porque te odio, digo porque eres esencial para este trabajo. Así que deja de chillar como marica violado, y ve al auto. Espera, ¿dijiste que me odias? Luna, por favor ayuda a este lamepitos a llegar hasta el auto. Espera que vas a... Hijo de puta... Aga. Joder, ¿qué fue eso? No sé, yo no veo nada por ahí. A lo mejor fue un gato o un perro travieso, a veces esos animales se suben encima de los autos, pero lo extraño es que sonó muy fuerte para ser de un animal pequeño. No puedo creer que Sonset y sus amigas sean tan crueles para abandonar a un amigo en estas condiciones, esto ya es el colmo. ¿Y qué es lo que vas a hacer, Sauer? A diferencia de ellas, no voy a dejar a nadie abandonado, así que ayudaremos al gordito. ¿De verdad? Oh, muchas, muchas gracias. En verdad no sé cómo pagarles este gesto de caridad. Jejeje, no te preocupes. Ven, te ayudaré a levantarte. A una cosa, ¿cómo te llamas? Ah, es verdad, jeje. Mi nombre es Smoke. Jajaja, estos pendejos se tragaron mi actuación. Al fin tendré un lugar donde comer a gusto, que se vayan a la mierda los chicos y las amigas de Sonset. Jajajajajajajaja. Bien chicos, tenemos un invitado el día de hoy, y se trata de Smoke. Lo ha pasado muy feo estos días el solo, pero aquí lo trataremos bien. Se quedará un tiempo con nosotros, y espero que se lleven bien con el jeje. Hola a todos, espero que seamos buenos amigos, jajaja. Aguanta, ¿eso no es el tipo gordo del cine? ¿El que estaba gritando como loco? Joder, ahora va a vivir con nosotros. ¿Es en serio? No me jodas, Awe. Jajajaja, cuando se puso a gritar como loco me dio risa jajajajajaja. ¿Y qué es lo que le pasó, como para que venga a vivir con nosotros? Pues al parecer las amigas de Sonset no eran lo que creíamos. Decían que era una molestia y un estorbo, lo golpearon, y lo dejaron tirado en un basural. Fueron muy crueles con él. Pues no las culpo, a lo mejor ese gordo fue insoportable para ellas, y por eso lo sacaron a patadas. Un momento, ¿que no es también el que nos espantó en la casa abandonada en la noche de brujas? No lo sé, es que no llegamos a verlo porque salimos corriendo. Bueno, está bien, Sauer, si tú lo dices, entonces solo hay que decirle al jefe que tenemos un nuevo integrante para el canal, y también avisarles a Sons y Yasuga. Si, 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 de eso no te preocupes, yo me encargo de todo eso, le avisaré a Alon y Bromby que Smog será el nuevo integrante del canal. Y bueno, dejando todo eso, pero si hicieron lo que les pedí, la casa está limpia, la comida ya está preparada, buen trabajo muchachos. Ah, vi algo afuera, mierda, mierda. ¿Qué pasa enano? ¿Por qué te pusiste a gritar como loco? Acabo de ver algo que estaba caminando en el patio, tenía cola y cuernos como de cabra, puta madre. ¿Qué cosa? Pero si yo no veo nada ahí afuera, seguramente fue tu imaginación. Ese blitz es un hijo de puta, ya estoy harto de que se traga mierda, me trate como basura. En fin, ya tengo el libro, ojalá que ya estén preparados porque ya quiero irme de este puto lugar. ¿Pero qué demonios le pasa a este conejo loco? ¿Por qué estás tan alterado, culo? Amigos, amigos, acabo de ver una criatura caminando en el patio, era loco y tenía cola y cuernos, a lo mejor era un demonio. Ya basta, te dijimos mil veces que no veas películas de terror tan tarde en la noche, ahora ves monstruos por todas partes. Puta madre, ya tengo mucha hambre, estamos perdiendo el tiempo para comer por culpa de este conejo de mierda, me cago en la puta. No amigos, de verdad duro que vi a un demonio caminando allá afuera, tenemos que irnos de aquí o si no vamos a morir. Ya basta, Kudos, tranquilízate. Solo fue tu imaginación, no hay ningún demonio afuera ni va a venir a matarnos. También te hemos dicho que dejes esa bebida energética que te hace ver alucinaciones. Sí que Kudos se ve muy aterrado por lo que vio, pero tienen razón, solo fue tu imaginación amigo, tranquilízate. ¿Pero qué cojones es esta cosa? ¿Pero dónde rayos estoy? ¿Quién eres tú? Ja ja ja, ¿en serio? Es muy extraño que no me recuerdes, Panchito. ¿Qué? ¿Pero de qué mierda estás hablando? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que quieres? Oh vamos, ya deja de actuar Panchito, ¿cuánto tiempo estuviste aquí? Bueno me encantaría sentarnos y a charlar, pero la verdad estoy corto de tiempo. Así que muéstrate ahora, o empezaremos a matar a cada uno de estos pendejos, y después nos follaremos sus cadáveres, tal como a ti te gusta, ¿no es así? ¿Qué cosa? ¿Por qué nos quieres matar? ¿Qué te hemos hecho para que nos secuestres? Sauer, ¿quién es ese sujeto? ¿Por qué te llama Panchito? Un momento, ¿por qué hay un olor tan fuerte como a carne quemada? Ah eso, ese es nuestro almuerzo que se está cocinando. Huele bien, ¿verdad? Espero que les guste el conejo rastizado, jeje. Oh, Scuddles, no puede ser, nooo. Oh mierda, qué asco, esto es espantoso, son unos monstruos. También había un weón con disfraz de alfombra roja, pero el conche su madre ya estaba muerto cuando llegamos. No puede ser, también mataron a Elmo, son unos miserables, nooo. Ah, mierda mi cabeza. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde están todos? ¿Y por qué huele a humo? Amigos, amigos, ¿dónde están? Frase, Timber, Scuddles, Sauer, Scott, amigos, ¿dónde se encuentran? Ah, ya me acordé, también lanzó una granada de gas, y de ahí ya no recuerdo nada. Hola, ya volvimos. A Elmo, ¿qué tal? Soni, Soni, menos mal que volviste, ha pasado algo terrible. Joder, ¿por qué huele a humo? ¿Y ahora qué tontería hicieron? ¿Qué pasa Elmo? ¿Por qué estás tan agitado? ¿Dónde están los demás? Ha pasado algo terrible, nosotros estábamos tranquilos aquí en la casa, y de pronto alguien ha roto una granada de gas. De ahí no recuerdo nada, y cuando desperté no había nadie, no sé qué pasó, pero hay que llamar a la policía, y también a Anony Brony. Bastardo miserable, no te lo perdonaremos, nos las pagarás. Si tan solo pudiera salir de aquí para darle su merecido, pero destruyeron mi mecanismo para cambiar de tamaño. Por favor déjanos ir, a lo mejor te confundiste de persona, te lo suplico, no les hagas daño a mis amigos. Ajá, sí, claro. Pero si tú no tienes amigos, no me vengas a joder con esa mierda. Oye tú, cara de cabra, quiero proponerte un trato. Oh no, seguramente se sacrificará por nosotros. No, no lo hagas amigo. No Smoke, no lo hagas, nosotros te queremos amigo, por favor no lo hagas. Sácame de aquí, llévate a estos pendejos, yo no tengo nada que ver, ni siquiera soy amigo de estos idiotas, simplemente me hice pasar como vagabundo para que me dieran algo de comer, pero jamás mi intención era hacerme amigo de ellos, solo me aproveché para conseguir comida y una casa, por lo que no tengo nada que ver con estos retrasados, es más, que se vayan a la mierda, solo déjame salir de aquí, por favor, por favor, por favor. Vaya porquería de compañero que tienen, jajaja. Smoke, eres un hijo de puta, ojalá que te maten primero, maldita bola de manteca. Gordo de mierda, si salimos vivos de este, juro que te mataré con mis propias manos, maldito marrado hijo de perra. Bueno, sinceramente ya me estoy aburriendo. Así que acabemos con esto de una vez, Panchito, o si no vamos a matar a todos estos gilipollas. Joderse, puto psicópata, mejor desátame para que te arranque esos cuernos y te los meta por el culo, hijo de puta. ¿Con qué te vas a poner así, verdad? Muy bien, no me dejas otra opción. Luna, el arma secreta. Puta madre, weón, no sé cómo Chucha puede resistir esta wea, es altamente tóxica en el infierno. Mierda, es la cosa más asquerosa que he escuchado, menos mal que tengo protección para los oídos, o si no ya me habría suicidado. ¿Por qué pusiste cumbia? No es mi género musical favorito, pero ¿qué tiene que ver eso con el arma secreta? Pues la cumbia es altamente nociva para los demonios, los vuelve desquiciados y psicópatas, o hasta pueden cometer canibalismo. Afortunadamente yo tengo un oído preparado para estas cosas tan peligrosas, pero no todos pueden resistir esta magnitud. Ja ja ja, ¿nos vas a matar con esa música? Ja 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 ja, sí que estás pendejo, cabra de mierda, lo único que vas a hacer es que me dé sueño, ja 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 ja. Oye Sauer, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Sauer, ¿qué tienes? ¿Por qué estás petrificada? Ay no, ¿pero qué le pasa a Sauer? Me está asustando. Puta madre, ¿pero qué carajos le está pasando a Sauer? Se está volviendo loca mierda. apaga esa cosa o si no la vas a matar aquí me tienes tanto querías verme hijo de puta vaya hasta que por fin te muestras pachito, ya que habías tardado uno no se puede divertir con el cuerpo de esta puta, pero tienes razón ya me estaba aburriendo de estar dentro de su coño espera, porque Saur no se mueve ella se encuentra bien mierda no reacciona, oye Saur te encuentras bien oye despierta despierta Saur, por favor no te mueras no oye weón, no me digas que nos pagaron para matar a este chuche tu madre, no me webrí jajaja así es, aunque haya matado a la chica esa, igualmente este gilipollas estaría haciendo de las suyas, bueno panchito que te parece si vamos a un lugar más cómodo a arreglar nuestros asuntos te parece, jajaja tan ansioso estás de mi verga, pues me parece perfecto así también aprovecho en destrozar tus huesos lentamente, y luego usaré a tus amigos como condones hasta que se rompan, voy a disfrutar haciéndote mi perra pero antes ¿por qué me está viendo esa cosa? espera que haces, alejate de mi no 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 no, jajaja ojaja bola de manteca te mostraste ser una mierda de persona serás perfecto para usarte de excusado te obligaré a que te comas toda mi mierda por el resto de la eternidad bien, ya estamos todos ahora si podemos irnos hijo de perra muy bien amigos, hora de irnos bueno, gracias a todos por su cooperación, disculpen por los malos tratos, pero bueno. Adiós a todos, nos veremos en el infierno muajajajajaja. Joder, pero, ¿qué fue todo eso? Nunca imaginé que Saur tendría dentro a ese monstruo. Espera Flash, mira, está despertando. Oye Saur, ¿te encuentras bien? ¿Saur? ¿Saur me escuchas? ¿Te encuentras bien? Joder, creo que fue demasiado para ella, está en una condición horrible. Ah, pero, ¿dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué carajo? ¿Qué le pasó a su voz? Oye Saur, ¿te encuentras bien? Joder, esto no me gusta para nada. ¿Quiénes son? ¿Cómo es que saben mi nombre? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué estamos atados? ¿En serio no los reconoces? ¿Somos tus mejores amigos? ¿No recuerdas nada? No, ni siquiera los conozco, estoy bastante confundida. No sé cómo ustedes saben de mí. ¿No recuerdas nada? Ni de las aventuras que vivimos, ni de las veces que te enojabas con nuestras bromas en el canal. ¿No recuerdas a nadie, ni a Anon y Brony? ¿Bromas? ¿Aventuras? ¿Anon y Brony? No sé de qué hablas, ahora estoy mucho más confundida que antes. Oh, no. No puede ser. No nos reconoce, es como si su memoria se haya borrado totalmente. Y ahora, ¿Qué haremos? No me pagaste los cinco centavos que me debes, hijo de puta, y por eso te torturaré lentamente. Obligaré a tus amigos a que me chupen la verga, y luego me los fallaré a todos hasta destrozarles el culo, guajajajajajajaja. Ah, no, ¿todo este problema solo porque no le pagaste cinco miseros centavos? Guajajaja, no quiero morir. Como siempre, eres tan ingenuo, parchito. Y es que, olvidas algo de mí. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que deberías saber, cara de verga? Es porque yo, siempre tengo en agua bajo la mano. Así que querías hacerle daño a mi precioso diablito, ¿verdad? Pues muy bien, Panchito, te has portado muy mal últimamente, por lo que quedarás castigado. Así que te mandaré a tu cuarto sin cenar. No. Esto no es posible. No puede ser, es una broma, ¿verdad? ¿Me estás jodiendo? Ahora verás de lo que es capaz el poder del amor. Ah, estoy harto de terminar siempre en el piso. Muchas gracias, Stolas, si no fuera por ti ese gilipollas ya nos habría hecho sus esclavas sexuales. Nos has salvado nuevamente, estamos agradecidos, especialmente yo porque odiaría que algo le pase a mi querido Moxie. Y yo no soportaría que le hagan daño a Milly, por eso te damos las gracias. No se preocupen, haría lo que sea con tal de proteger a mi diablito hermoso. Y en agradecimiento, cuando estemos en privado te meteré este dedo por el culo, ¿qué te parece? Ay, qué rico, ya me estoy excitando, jejeje. Oigan, disculpen si interrumpo esta plática homosexual, pero ya que me voy a quedar aquí, quisiera saber si la comida aquí es más deliciosa que en la tierra. Lo digo porque me muero de hambre y no he comido nada en cuatro horas, digo días. Así que, quisiera saber a qué hora me van a dar de comer. que te debe comer la gorda cerda y grasosa de tu madre. Esa es mi chica. Jeje, te amo tantito. Mierda, lo que faltaba, ahora encima de una cloaca llena de cagada. Puta madre, porque siempre me pasa estas cosas, ¿es que acaso el destino me odia? Ni que fuera la peor persona, además no he hecho nada malo para merecer esto. Bueno ya ni modo, iré a buscar algo de comida y un lugar para pasar la noche, espero que en el basurero haya algo bueno para comer, o si no empezaré a robarles a los perros. Gracias. 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 Gracias.